Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amarte amado Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el único hombre Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se sacan Hazme olvidarlo con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Pon tu boca pequeña dentro de la mía Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se sacan Hazme olvidarlo con tu amor Hazme olvidarlo con tu amor Hazme olvidarlo, por favor, con tu amor En el trombón suena churrito Hazme olvidarlo, por favor, con tu amor En el saxofón, él es Cristian Suena saxo Hazme olvidarlo, por favor, con tu amor En la primera trompeta, él es José Luis Montenegro Hazme olvidarlo, por favor, con tu amor Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el único hombre Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se sacan Hazme olvidarlo con tu amor Un aguijón con tu amor